Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, en la provincia de El Guín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es sábado 31 de agosto. Son las 10 de la mañana. Estamos aquí en el reparto Lenin. En lo chino. En carnaval. Bueno, carnaval en El Guín casi siempre llueve. No siempre, pero bueno, la mayoría de las veces que hay carnaval llueve. Vamos a saludar a nuestra amiguita Jonathan y familia. Rafael y familia también. A nuestra secretora Marta desde la Tuna también vamos. Saludos para su familia. Bendiciones para todos. Y a nuestra amiga, la secretora Odelby. El reparto Manuela. Pero que ahora está tratando de salir adelante con su familia. Muchas bendiciones. Y Francisco, un chileno en Suiza. Le manda saludos a Marjorie. Que la espere, que la ama, que vuelve pronto. Así que ya saben. Muchos saludos para todos los suscriptores. Que pasen un excelente día. Que todo sea lleno de paz, tranquilidad. Y ante todo, con mucha salud. Tengo que alejarme de las músicas. Porque ayer vine e hice un video aquí. Y me cuestionaron en YouTube. Me censuró el video. No me dejó monetizarlo. Vamos a ver aquí los juegos de los niños. Y ayer estuvimos por aquí. Pero aquí alejarse de la música es imposible. Esto es música donde quiera. Pero ayer nos fijamos aquí que tenía un cartelito. Los juegos de los niños. Ya no los tienen hoy, miren. Tenía un cartelito donde decía 30 pesos. Pero hoy no los tienen. Aquel, sí, miren. Aquel también, ¿ves? Es un cartel que dice 30. 30. Imagínense ustedes. Un niño no quiere bajarse de esos juegos. Hay que traer un paquete de dinero solo para los niños. Imposible bajar a un niño de un juego de esos. Ahora ya siguen los juegos. Bueno, vamos a ver. Porque aquí las personas vienen. Y vienen para esta sombra, miren. Esa es la sombra más rica. Entonces vienen y toman aquí. Alejados del bullicio. Compran su cerveza. Y vienen para acá. Ayer un señor me dijo que el bombo de litro y medio de cerveza lo están vendiendo en 100 pesos. Un litro y medio de cerveza, 100 pesos. A granel. Esto es la última calidad, ¿no? Ya posiblemente no haya calidad. Mejor dicho. Entonces vale 100 pesos ese poco. Ayer pensábamos salir por la tarde y para hacerle un video a ustedes, pero esto se fue trueno, trueno, se puso negro todo. Pero al final nada. Un aguacerito y ya descampó. Pero bueno, no nos gusta salir de noche. Vamos a ver si hoy por la tarde nos permite dar una vuelta. Lo que sí está bien tranquilo todo. Hasta ahora, ¿no? Hay sus comentarios, hay sus cosas. Pero bueno, eso no podemos afirmarlo. No tenemos como así que no tratar de desear lo mejor, ¿no? Que todo se desenvuelva en paz y tranquilidad. Es lo único que podemos desear. Porque esto siempre trae sus problemas. Pero bueno, no pensemos en eso. Pensemos en divertirnos. Pensemos en divertirnos y disfrutar aquí en familia. Yo no voy ando solo. Voy a Vista Alegre ahora a ver a mi familia y eso. Quizás por la tarde la señora y yo salgamos, no sé. Los muchachos sí tendrán algunos planes, muy sobrinos. Mira la tarima de los chinos. Bueno, aquí los bocaditos, según vi algunos letreros, están a 300 pesos. En Vayamo fueron 200. Recuerden que cuando pasamos por la mañana, vimos los carteles, estaba a 200. Aquí no. Aquí vimos los carteles en el estadio, estaban a 300. Personas tratando de vender, boceando su mercancía. Bueno, vamos a saludar a todos los suscriptores. Ya somos más de 3686 ya. Ya vamos con un número más o menos. Bueno, también que se suscriban, que nos den su like, hagan su comentario. Todo eso nos ayuda. También a los que nos han recargado, muchas gracias. A ustedes podemos seguir haciendo más videitos. Ah, mira, ahí hay un cartel, bocadito de cerdo, 250. La libra, 1300. Aquí venimos los fines de semana a comprar aquí. Muy buena sombra, ¿ves? Las personas compran, pero vienen y se retiran hacia la sombra. Solo los niños, con los padres, con los niños, tienen que estar ahí al solazo ese, para cuidarlos. Bueno, saludar a todos los guineros ausentes dentro y fuera del país y a los extranjeros que nos ven. Muchas gracias de corazón. Bien especiales son los guineros que están aquí adentro y quieren ver su ciudad a través de nuestros videos. Pues muchas gracias también. El que pueda, que disfrute los carnavales. Y el que no, pues que les pasen un feliz fin de semana en su casa con mucha tranquilidad. Y salud. Solo pedimos salud, ni riqueza ni lujo. Salud. Que todas las puertas se nos abran. Que los demás los encargamos nosotros. Ese es mi lema. Bueno, muchas gracias a todos. Pasen buen día. Cuídense.